amigos de box time hace algunas horas vimos la impresionante victoria del monstruo Inoue derrotó a Nonito Donaire en tan solo dos rounds y le arrebató el título de el CMB para unificar la división del peso gallo con tres organismos ya en su poder del peleador japonés Naoya Inoue fue impresionante ver derrotado a Nonito en tan solo dos asaltos le pasó un monstruo encima una paliza impresionante lo acabó derrumbando rápidamente es un gran peleador Naoya Inoue no hay que reconocerlo es un peleador joven en su time en su momento es un peleador explosivo de mucha fuerza su potencia sus golpes tambalearon en el primer momento desde el primer golpe conectado desconectaron prácticamente a Nonito Donaire lo reconoce dice desde el primer golpe me quedé en blanco dice parece que estaba desmayado no sabía que había pasado me levanté nada más por levantarme pero me había conectado muy duro y después lo vuelven a prender en el round dos y de ahí no sobrevivió Nonito Donaire bueno pues es triste pero a la vez pues este Naoya Inoue me parece que tiene todo para unificar de forma absoluta la división y esos son los planes que se están comentando se comenta que el peleador inglés Paul Butler tiene el título de la OMB restante y ya está listo para enfrentar a Naoya Inoue y estaría dispuesto a viajar hasta el día de mañana este a Japón para enfrentar a Inoue esto es lo que se comenta en los medios pero me parece que aquí hay una confusión o no sé si estoy yo confundido no lo creo pues estoy estoy viendo muchos datos en la que están tomando como campeón a este peleador que se llama Paul Butler clasificado número 12 de la división pero también está John Riel Casimero que está peleando por el mismo organismo y tiene el título ya lo ha ganado o sea bueno ahorita vamos a esa situación me parece que es grave no la entiendo en sí que pasó aquí hay un movimiento en la que hay ahora hay dos campeones en el mismo organismo no es interino no es global no es internacional son dos campeones en el mismo campeonato tienen el mismo título idéntico ahorita lo vamos a ver esto lo que dice el peleador Butler que está listo y que están preparando ya ya empiezan a negociar con el equipo de Naoya Inoue estamos listos para partir a Japón empacaría mis maletas mañana él es un peleador número uno en mi categoría de peso pero eso no significa que no sea un gran admirador suyo como no podría hacerlo he estado con algunos boxeadores de clase mundial pero una olla Inoue es algo más se han tenido conversaciones sobre la pelea indiscutible y el equipo de Inoue quiere que la pelea suceda a continuación antes de que él busque ascender de división eso significa que podría ser este año ser indiscutido lo es todo para él y no puede hacer eso sin antes pelear conmigo así que estoy desesperado por pelear comentó el inglés mi objetivo es ser el campeón indiscutible comentó Inoue ayer en la pelea terminando si puedo hacer eso en el 2022 me encantaría quedarme en esta división si no puedo soy capaz de elevar mi división y pelear nuevamente en la división superior o sea super super gallo se está comentando la pelea indiscutida lo cual cualquier peleador quiere ser indiscutido ahora no que han estado apareciendo ya varios campeones indiscutidos lo cual es algo muy fuerte es lo máximo que puede lograr un peleador dentro de su división su categoría de boxeo aquí la situación vean yo desde hace desde el pesaje dije que no hay campeón mundial disponible solo es Nonito Donaire y Naoya Inoue hasta el momento no así lo marca la página box rec desde el pesaje el día de ayer estuvieron en juego el título de la federación internacional el de la super el super campeonato del amv y el del cmv de Nonito Donaire el día ayer lo perdió Nonito Donaire como estamos viendo en la pantalla no pero vean abajo están vacantes bueno supongamos que aquí no han rellenado esta este título no el de la OMB que es el restante aquí están los tres hay tres títulos de la OMB el global el interino y el normal el que vale es el último el de hasta abajo el que lo estoy aquí 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 encima estoy poniéndolo estoy poniendo las fotos estoy poniendo aquí la parte el último es el verdadero un peleador siempre pelea primero por el global del global salta al interino y del interinato le dan la oportunidad lo pueden llegar a ascender que es lo que estoy pensando que pasó con Butler pero aquí la cuestión es que vean Butler Paul Butler es el clasificado número 12 en su última pelea a dos peleas iniciamos con dos peleas él peleó por el vacante de la OMB internacional ese no es el título verdadero y luego pelea contra Jonas Sultán por el interino por el interino pero quién era el campeón mundial pues es John Riel Casimero aquí está también John Riel John Riel desde su quinta pelea estamos viendo aquí la voy a marcar desde la quinta pelea está peleando por el título interino lo defiende en dos dos oportunidades y después contra Solani TT gana el título verdadero el último el que sombría ahorita aquí está World Boxing Organization World Bank Tide ese es el título verdadero lleva tres defensas de ese título la última contra el tronco de Guillermo Rigondeaus entonces cómo es posible que un hombre que lleve cinco peleas que pasó por el interinato y después del interinato ganó el título y el otro que en su última pelea ganó el interinato lo suben al campeón verdadero y viendo sus redes sociales así lo dice así vean ahí están las redes sociales de de este señor Paul Butler dice hasta arriba Paul Butler fue removido del campeonato interino de la OMB y ahora es oficialmente el campeón mundial de la OMB oficialmente no ahí lo están marcando bueno en la página oficial de la organización mundial de boxeo lo están marcando a Paul Butler como el campeón mundial y el clasificado número uno John Riel Casimero pero que alguien me explique bajo qué qué forma hicieron esto no o sea John Riel tiene varias peleas siendo interino varias peleas siendo campeón el campeón verdadero y este hombre llega con una sola pelea y lo suben ahora lo que estoy pensando es que a lo mejor la victoria con Jonas Sultán la última de Butler y Jonas Sultán derrotó a John Riel Casimero hace algunos años eso fue la por eso fue por eso lo subieron y entonces John Riel dónde está quién es no qué campeona o se quedó de interinato John Riel lo que pasó la verdad es que no entiendo hay un hay un problemón aquí yo nunca había visto que dos peleadores tuvieran el mismo título se ha visto que sea que hay interinatos que hay globales que hay internacionales que hay no sé qué tantas cosas pero no del mismo organismo hay dos campeones aquí encimados yo lo veo así o sea ahí están los datos o está mal también está mal puesto esto afuera está como títulos vacantes no hay campeón mundial de la OMB aquí digo a lo mejor pues no pueden rellenar todo esto no son muchos datos no lo han rellenado no sé qué situación está pasando no pero el peleador Butler ya está listo para enfrentar a Nahoya y Noe bueno la verdad es que John Riel Casimero se me parece un mejor peleador más reconocido es un peleador que en su última pelea pues se enfrentó a un peleador reconocido no Guillermo Rigondeaus el correlón el corre caminos de Rigondeaus en la que ganaron este un récord por menos golpes conectados 90 golpes conectados entre los dos en una pelea de boxeo a 12 asaltos bueno no es culpa de John Riel fue culpa del corre caminos pero bueno es yo lo estoy diciendo en mi opinión es un mejor peleador está clasificado en el número 3 John Riel Casimero y Paul Butler en el 12 entonces pues yo vería mejor una pelea con John Riel pero pues adelante no si subieron del interinato a Paul Paul pues adelante no sé qué movimientos tan extraños hicieron hizo la OMB ahí se estaba comentando que hace tiempo eliminaron títulos interinos no pero fue de la AMB yo de la OMB no recuerdo yo esa situación entonces pues si se debería de aclarar bien qué pasó qué movimientos he estado viendo otras páginas marcan al campeón como John Riel Casimero no como a Butler entonces pues quién sabe qué información sea la correcta pero la cosa es que se aproxima la pelea indiscutible ojalá y sea el título verdadero el de la OMB no vayan a decir que siempre si es el interino y se están brincando a John Riele porque si no va a pasar la misma controversia que tiene cambosos contra Devin Heine lo mismito que pasó antes de que pelearan le van a hacer lo mismo a Naoya y Noe y eso no es justo no ya que pelea el campeón verdadero pónganse de acuerdo quién es si estoy equivocado pues adelante que sea Butler pero a mí personalmente me gusta más John Riele es filipino acaba de ganarle a otro filipino su estilo de John Riele que es más agresivo pues puede ser más interesante en mi opinión o sea Paul Butler no no me gusta mucho no este pero bueno son buenas peleas las que se aproximan para el monstruo Naoya y Noe el día de ayer realmente se le apareció apareció el demonio Anonito Dunaire fue derrotado de una forma espectacular se ve impresionante y no güey se ve invencible le va a pasar lo mismo así sea Casimero así sea Butler los va a acabar noqueando pero la cosa es que deben de hacer las cosas correctamente no el campeón con el campeón no el interino el interino no el interino debe de aguantarse si es interino Butler que lo muevan o al revés o si está bien así adelante está bien de esa forma no entonces espero que les guste el vídeo suscríbanse